Hola a todos mis amigos tuberos, soy Alexander alias Alexin77, bienvenidos a este nuevo video tutorial en donde les voy a explicar a como descargar música gratuita y legal para nuestros videos, bueno cuando hacemos un video tutorial para youtube normalmente queremos que nuestro video se destaque, que se resalte y lo que hacemos es incorporarle una canción, yo normalmente siempre le incorporo canciones a mis videos porque pues esto le da un cierto toque dinámico a nuestros videos y pues un toque de resaltación, pero cometemos un error muy grave y es incorporarle música con derechos de autor, quizás le incorporemos una canción de Metallica, quizás una canción de Michael Jackson, la subimos a youtube y en poco tiempo youtube nos envía un mensaje en donde nos dice que hemos infringido con este derecho de autor y nos genera este video como copyright, ahora cuando youtube nos manda este mensaje pueden pasar dos cosas, en el menor de los casos puede pasar que youtube nos bloquee este video en algunos países o inclusive en nuestro propio país y en el peor de los casos si seguimos infringiendo con este copyright, quizás youtube nos cierre nuestro canal, bueno para evitar eso yo en esta ocasión les traigo tres páginas en donde vamos a descargar música libre de copyright, en la web existen muchas páginas en donde nos ofrecen este servicio pero yo les traigo tres páginas las cuales considero a mi criterio son las mejores, adicionalmente también al final del video les voy a traer una página en donde vamos a descargar sonidos para nuestros videos, eso pues lo veremos al final de este video, también quiero decirles es algo importante, nosotros podríamos incorporarle al inicio de nuestros videos cualquier tipo de canción que queramos pero solamente youtube nos deja incorporarle esta canción por 30 segundos, si nosotros incorporamos por ejemplo una canción de Michael Jackson por más de 30 segundos inmediatamente youtube nos va a generar este video como copyright, o sea que normalmente yo les sugiero pues que lo incorporemos por un poquito menos de 30 segundos pues para no tener este tipo de problema, bueno entonces ya habiéndole explicado todo esto, empecemos con el video tutorial muy bien amigos, para empezar este video les traigo como primera página esta que se llama Llamendo es la página que yo menos utilizo pero es una página excelente, bueno esta página tiene una gran cantidad de librería en su haber, es una página que tiene más de 400 mil pistas, también tiene mucha gran variedad de géneros como se los voy a estar explicando pues en esta parte, bueno en esta página vamos a descargar las canciones en formato mp3 que eso es muy bueno pues como sabemos el formato mp3 es un formato muy liviano, es un formato con muy buena calidad de audio y es un formato que no vamos a tener problema en nuestros programas editores, también esta es una página donde podemos descargar ilimitadamente podemos descargar todas las canciones que nosotros queramos y eso es algo muy importante además esta es una página que está sobre la licencia cc que es Creative Commons que es una licencia de uso libre en donde podemos pues descargar nuestras canciones sin problemas de copyright, bueno como ven aquí música gratis y legal, bueno perfecto bueno para empezar a buscar las canciones en esta página lo único que tendríamos que hacer es darle un clic aquí en esta parte y vamos a encontrar que nos muestra gran variedad de estilos donde está el pop, electrónica, rock, ambiental, instrumental, hit, cut, bueno gran variedad de categorías que nosotros pues podríamos estar eligiendo además también vemos una parte donde dice instrumentos en donde nos muestra piano, guitarra, computadores gran cantidad también de instrumentos donde nosotros podemos elegir pues la canción que queramos también nos ofrece una parte donde está el humor en donde pues también existen otros subgéneros por decirlo de esta manera en este caso vamos a ir a estilos y vamos a elegir por ejemplo la opción de rock vamos a darle un clic en rock y nos lleva a esta parte en donde en la parte inferior está toda la gran variedad de canciones de referente al rock como podemos ver aquí podemos cambiar de página y seguir viendo pues canciones referente a esto bueno perfecto ahora para bajar por ejemplo una canción de esta simplemente elegimos la canción por ejemplo elegimos esta donde dice resurrección le damos un clic aquí en play para escuchar la canción ella nos la pone en la parte inferior aquí si quisiéramos podría subirle pues el volumen y aquí estamos empezando a escuchar la canción si quisiéramos la podemos adelantar le damos un clic en pausa y podemos ver pues diferentes tipos de opciones donde nos ofrece descargar añadir a darle un clic de me gusta darle un clic si no nos gusta también compartirla en cualquiera de nuestras redes sociales en este caso pues vamos a descargarla como ya sabemos la descarga nos va a generar en formato mp3 le damos un clic aquí en descarga y como ven aquí vemos que la descarga libre es gratis y legal para uso privado en este caso pues vamos a descargarla aquí también nos ofrece la opción pues más profesional una versión mucho más profesional pero en este caso nosotros vamos a elegir la versión que es gratuita pero que es igualmente legal en este caso vamos a darle un clic para descargarla y aquí se nos estará descargando a lo que es nuestro ordenador ya luego de saberse descargado le damos un clic aquí le damos mostrar en carpeta para ver en donde quedó ubicado o donde se descargó nuestra canción normalmente estas descargas siempre van a nuestra carpeta de descargas en este caso pues yo también tengo configurado mi computador para que me llegue a mi carpeta de descargas vamos a darle doble clic para abrirla y vamos a estar escuchando pues ya la canción descargada ok para quitar esta parte de aquí abajo en donde hemos descargado la canción simplemente nos vamos a la página la recargamos y hacemos nuevamente lo mismo desde el principio vamos a elegir por ejemplo otra categoría en este caso vamos a elegir una opción de electrónica nos vamos a la parte inferior y vamos a estar encontrando pues todas las canciones referente a la electrónica y también como les dije vamos a poder encontrar diferentes tipos de páginas donde nos muestra la gran variedad de librería que tienen ellos como les dije al principio en este caso vamos a elegir esta vamos a darle un clic aquí en play para escucharla primero antes de descargarla bueno, pausémosla y vamos a darle un clic aquí en descargar como vemos dice la descarga libre es gratis y legal para uso privado vamos a darle un clic aquí y nuestra canción se estará descargando a nuestro ordenador y como ven en formato mp3 le damos mostrar en carpeta le damos doble clic para escucharla y aquí ya estaríamos escuchando lo que es nuestra canción ustedes aquí ya estarán descargando cualquier tipo de canción que ustedes necesiten no solamente para sus videos tutoriales e inclusive podrían utilizarlo para cualquier tipo de página web que tengan o para cualquier proyecto en donde vamos a poder tener música libre de copyright bueno amigos para esta segunda opción les traigo esta página que llama Incompetage es una página excelente y es una página en donde yo descargo casi el 40% de las canciones de mis videos tutoriales bueno como ven esta página está en inglés pero nosotros la vamos a traducir con lo que es el tradutor de Google Chrome para eso le damos clic derecho y le damos traducir a español y como vemos aquí pues esta página nos dice que música libre de derechos de autor bueno perfecto en esta página también vamos a encontrar diferentes tipos de géneros como son clásico, contemporáneo, disco, electrónica bueno gran variedad también de géneros ellos tienen en su librería además también tiene otras sub opciones como acción, agresivo, brillante, calmante nosotros aquí pues vamos a elegir un género por ejemplo vamos a elegir un género de electrónica y aquí vamos a estar encontrando pues los diferentes opciones que nos muestra la página acerca de lo que es la electrónica si quisiéramos por ejemplo buscar un género de acción le damos un clic le damos en la parte de acción le damos en búsqueda y también vamos a encontrar pues música referente a lo que es ese género en este caso vamos a darle nuevamente en acción vamos a darle búsqueda y vamos a buscar música referente a ese género en este caso por ejemplo si nosotros quisiéramos empezar a escuchar las canciones simplemente le damos un clic aquí en donde es el play y allí estaríamos escuchando pues la canción ahora si quisiéramos pausarla para buscar otra le damos un clic aquí en esta parte ahí se pausaría y nosotros estaríamos buscando cualquier otra canción por ejemplo esta le damos un clic en play y ahí estaríamos escuchando lo que es la canción bueno perfecto ahora para descargar una canción de este género simplemente le damos play para escucharla la pausamos y para descargar simplemente le damos en la opción donde dice descargar esta página también nos da la opción descargar en formato mp3 y como ven aquí empezó la descarga a mi ordenador bueno ya después de haberse descargado nosotros ya sabemos pues nuestra ruta descarga en este caso vamos a darle un clic aquí vamos a darle abrir y vamos a estar escuchando pues ya nuestra canción ya descargada bueno perfecto ahí ya la escuchamos nos vamos a la parte superior y vamos a buscar en este caso otro tipo de género en este caso vamos a buscar un género latino vamos a darle doble clic aquí en latino y vemos pues los diferentes tipos de opciones que la página nos ofrece referente a esta búsqueda latina le damos un clic aquí para buscar una de estas canciones o para escuchar una de estas canciones del género latino y aquí podríamos estar escuchando lo que es esta música latina por ejemplo vamos a una de las opciones de agresivo vamos a darle en búsqueda y vamos a estar escuchando pues una canción referente a lo que hemos buscado en este caso vamos a darle aquí en play para escuchar la canción bueno ok la pausamos y para descargarlo igual que la anterior le damos un clic aquí en descargar aquí esperamos que se descargue la canción a nuestro ordenador luego de haberse descargado le damos clic y le damos en abrir para escuchar la canción ya descargada bueno ok como ven esta página también tiene en su base de datos una gran cantidad de canciones para nosotros poder descargar y libres de copyright bueno ustedes aquí estarán eligiendo pues también su canción preferida aquí hay muchos géneros y también muchos subgéneros por decirlo de esta manera y estarán ya descargando lo que es su canción para su proyecto bueno amigos para esta tercera y última página de las cuales estamos descargando música libres de copyright esta página se llama Mashiminazom y es una de mis favoritas de esta página yo descargo casi el 60% de las canciones de mis videos tutoriales bueno esta página a comparación de las otras no tiene una librería o una base de datos tan extensa pero las canciones o los discos que tienen libres de copyright son canciones de mucha mucha calidad bueno esta página está en inglés pero nosotros con lo que es la herramienta del traductor la vamos a pasar a lo que es español para eso le damos clic derecho le damos traducir español y aquí ya tendríamos lo que es nuestra página en español esta página también nos ofrece una gran cantidad de géneros le damos un clic aquí en música y podemos ver los diferentes tipos de géneros que la página nos ofrece en este caso tenemos ambiental, tenemos comedia tenemos electrónica, épico, horror, casa, metal bueno o una gran cantidad para que ustedes elijan su género y puedan conseguir lo que es su canción para su proyecto en este caso nos vamos a ir a la opción de electrónica vamos a darle un clic aquí en electrónica y vemos las diferentes opciones que nos ofrece la página acerca de lo que es electrónica como les dije no son muchas canciones pero las pocas son de mucha mucha calidad tanto de audio inclusive pues esta página también nos descarga en lo que es en formato mp3 la página también nos ofrece también unas canciones premium estas canciones premium son canciones de paga que nosotros no vamos a poder descargar o si quisiéramos descargar pues tendríamos que estar pagando en este caso nosotros vamos a centrar en las opciones free que son las opciones gratuitas nosotros aquí para escuchar una canción simplemente le damos un clic aquí en el icono del play y aquí estaríamos escuchando lo que es la canción bueno para detener esta canción le damos un clic aquí en pausa y estaríamos escuchando la siguiente canción en este caso vamos a darle un clic aquí en play la detenemos nos vamos a la siguiente le damos en play bueno ok para descargar una canción de estas o para ver un poco más la información acerca de la canción nos vamos a la parte inferior donde dice el nombre le damos un clic aquí y vemos pues una pequeña descripción acerca de lo que es la canción el estreno, el género, el productor, la duración, el tiempo bueno perfecto vamos a hacer la parte de atrás y para descargar una de estas canciones simplemente nos vamos a la parte inferior lateral de la canción en donde aparece un signo de más ahí le vamos a dar un clic luego nos lleva a esta parte en donde hay un control regresivo como ven aquí y aquí pues ya nos estará descargando lo que es nuestra canción aquí la página como les dije también no la descarga en lo que es el formato mp3 pero la descarga viene siendo en lo que es un archivo RAR bueno para eso ya después de que se haya descargado le damos un clic aquí le damos mostrar en carpeta como ven aquí tenemos nuestro archivo RAR para eso le damos clic derecho le damos extraer aquí y aquí ya tendríamos lo que es nuestra canción vamos a darle doble clic para abrirla y aquí ya vemos lo que es nuestra canción ya descargada bueno perfecto vamos a elegir otro género vamos a elegir lo que es una canción de épico y como vemos pues aquí están las diferentes opciones acerca de lo que es la opción épico para escuchar en nuestras canciones como le dije anteriormente vamos a darle un clic aquí en donde es play y aquí estaríamos escuchando lo que es la canción la pausamos y para descargarlo hacemos exactamente igual nos vamos a la parte superior lateral en donde está el icono de un símbolo de más le damos un clic ahí la página nos lleva a esta parte en donde hace un conteo regresivo y aquí nos estaría descargando lo que es la canción como les dije en un archivo RAR luego que la canción se haya descargado le damos clic aquí le damos mostrar en carpeta luego de eso le damos clic derecho extraer aquí y aquí tendríamos ya lo que es nuestra canción vamos a darle doble clic para abrirla y aquí ya tenemos lo que es nuestra canción ya descargada a nuestro ordenador bueno y como ven es una página con proyectos muy muy interesantes y con una buena calidad de audio bueno ustedes aquí ya estarán eligiendo su género estarán descargando su música y lo estarán incorporando a lo que es su proyecto bueno amigos para finalizar este video tutorial y como se los prometí al inicio del video aquí les traigo esta página en donde vamos a poder descargar lo que son sonidos o efectos de sonidos para cualquier tipo de proyecto que tengamos ya sea video tutorial o cualquier otro bueno como ven es una página que se llama efectos de sonido en donde pues vamos a poder encontrar muchísima variedad de efectos de sonido también vamos a encontrar unos géneros o unos efectos de sonido como ambiente, animales, armas, campanas diferentes tipos de géneros por decirlo así para lo que son estos efectos de sonido por ejemplo si quisiéramos utilizar un efecto de sonido de ambiente simplemente le damos doble clic a lo que es ambiente nos vamos a la parte inferior y vamos a estar encontrando lo que son diferentes tipos de sonidos que la página nos muestra referente a ese aspecto en este caso si quisiéramos escuchar un efecto por ejemplo vamos a ir a este primero tráfico en una carretera principal vamos a darle doble clic para escucharlo y aquí estaríamos escuchando pues lo que sería ese efecto de sonido perfecto, vamos a pausarlo vamos a ir a otro efecto por ejemplo vamos a ir a este de aplausos vamos a darle doble clic y aquí estaríamos escuchando pues lo que es ese efecto de lo que son los aplausos bueno, para descargar estos efectos como en la página no nos da ninguna opción de descarga para poder descargar esto en nuestro ordenador vamos a necesitar un programa el cual pues yo se los voy a mostrar aquí es el J-Dunloar es un programa en donde yo en la descripción del video les voy a dejar la página oficial en donde vamos a poder descargar lo que es este programa en nuestro ordenador aquí pues ustedes aquí estarán descargando le dan clic aquí lo estarán descargando en su ordenador y lo estarán instalando en este caso yo no lo instalo pues porque ya lo tengo instalado es una descarga muy fácil y es una instalación regular simplemente descargan el ejecutable le dan siguiente, siguiente y lo estarán instalando en lo que es su ordenador en este caso yo voy a abrir aquí mi programa le voy a dar doble clic para abrirlo este programa se le tardará un poco en abrirse porque este programa tiene la ventaja de que cada vez que lo abrimos él se actualiza automáticamente bueno y como ven aquí ya el programa se nos abrió en su totalidad bueno perfecto nos vamos nuevamente a lo que es la página buscamos en este caso un efecto de sonido vamos a buscar nuevamente lo que es los aplausos vamos a darle doble clic aquí lo pausamos y para descargarlo simplemente tendríamos que copiar el link le damos copiar nos vamos a el jodunloar le vamos a dar capturar enlace le damos agregar url aquí por defecto él ya se agrega a lo que es este recuadro luego le damos analizar url después de eso nos vamos a lo que es esta opción aquí primera le damos un clic derecho le damos continuar con los paquetes seleccionados esto lo hacemos para poderlo descargar ya después de que le salga este chulo nos vamos a la parte de aquí en donde vamos a darle un clic aquí en este símbolo de más en donde está encerrado en unos corchetes y aquí como vemos ya nuestro efecto de sonido ya se ha descargado lo que es nuestro ordenador y el efecto de sonido se descargaría en lo que es formato mp3 para mirar donde quedó ubicado nuestro efecto de sonido le damos clic derecho le damos abrir en carpeta y aquí ya encontraríamos lo que es este efecto de sonido ya descargado lo que es nuestro ordenador vamos a darle doble clic para abrirlo y aquí ya estaríamos escuchando lo que es este efecto de sonido bueno perfecto ya después de que hayamos descargado un efecto de sonido simplemente nos vamos a la opción de enlaces le damos en la opción de eliminar le damos descargas completadas y estaríamos eliminando pues las descargas que ya hemos hecho bueno para descargar otro efecto de sonido elegimos otro género en este caso vamos a elegir industriales vamos a darle doble clic nos vamos a la parte inferior y vamos a elegir una de estas opciones que nos da la página acerca de lo que sería industriales en este caso vamos a elegir las señales de OSOS vamos a darle doble clic y aquí ya estaríamos escuchando pues lo que es el sonido o el efecto de sonido vamos a pausarlo hacemos exactamente lo mismo copiamos lo que es el URL le damos copiar nos vamos al programa le damos agregar el URL y aquí pues ya se agrega lo que es automáticamente el URL de la página para descargar lo que es el efecto de sonido le damos analizar ULR nos vamos a la parte de aquí arriba le damos clic derecho le damos continuar con los paquetes seleccionados para descargar este efecto de sonido a lo que es el programa le damos clic cuando nos aparezca este chulo así verdecito es porque ya se ha descargado al programa luego le damos una opción donde dice aquí en match y como vemos aquí pues ya se ha descargado a lo que es el programa luego le damos clic derecho le damos abrir en carpeta y aquí ya tendríamos lo que es nuestro efecto de sonido vamos a darle doble clic y aquí ya lo estaríamos escuchando nos vamos nuevamente al programa le damos capturador de enlaces le damos enlaces le damos eliminar descargas completadas y ahí estaremos eliminando lo que son los enlaces que hemos descargado bueno perfecto nos dirigimos nuevamente a la página en donde pues ustedes aquí estarán eligiendo lo que es su sonido preferido o su sonido que usted necesite para cualquier tipo de su proyecto bueno también quiero explicarles otra opción de sonido que nos da aquí la página nos vamos a la parte inferior vamos a darle donde dice sonidos gratis le damos doble clic y la página nos envía a esta otra parte en donde también vamos a poder encontrar diferentes tipos de sonidos en este caso no nos muestra los nombres ni las categorías pero nosotros aquí estaríamos buscando uno por uno a ver si encontramos cualquier tipo de efecto de sonido que nos interese vamos a darle por lo menos doble clic al primero como ven un efecto de sonido de un rayo aquí vamos a buscar otro efecto de sonido por ejemplo vámonos a este al 323 vamos a darle doble clic y estaríamos escuchando pues lo que es el efecto de sonido bueno perfecto estos efectos de sonido sería exactamente igual como los efectos anteriores que son por género bueno amigos yo espero que esta página también les haya gustado les haya sido de mucha utilidad aquí termina este video tutorial ustedes ya estarán descargando sus canciones libres de copyright y la estarán incorporando a sus videos tutoriales o cualquier tipo de proyecto que tengan también con esta página de efectos de sonido bueno amigos yo espero el video les haya gustado recuerden que en la descripción del video yo les dejo el link de enlace a mi página de fanpains en donde le pueden dar un clic de me gusta hacerse seguidores de mi fanpains y tener la ventaja de tener todos mis videos tutoriales como notificación en su perfil del facebook allí en mi fanpage me pueden dejar mensajes me pueden dejar comentarios sugerencias ahí podríamos tener un contacto un poco más cercano bueno amigos recuerden que si el video les gustó denle un clic de manito arriba y si les sirvió suscríbanse soy Alexander Jaramillo y nos vemos hasta un próximo video tutorial